es que Slade Spire lo hace de una forma muy natural todo después de Slade Spire casi todos los juegos de cartas son Slade Spire se nota de donde vienen, dan por supuesto cosas que Slade Spire no porque no tenía por qué darlas por supuesto porque más o menos inventó esa forma de hacer ese tipo de juego entonces a mí me gusta de Slade Spire que efectivamente es muy natural y muy orgánico como vas encontrando las sinergias, aprendiendo a usarlas etcétera, etcétera, pero también es difícil de cojones, no es un juego fácil ni que te lleve de la mano ni que necesite en estos juegos a mí me jode antes estaba hablando de eso me joden normalmente los tutoriales porque siempre o explican más de la cuenta o no explican lo suficiente porque te piensan que ya sabes tal o que ya sabes cual tal entonces la aproximación de Slade Spire es la mejor cero tutorial, no te explicamos nada, a jugar y a tomar por culo, o sea el tutorial es el primer combate que puedes atacar y defender, fin